Yo le digo que hay un político con cualquier tipo de política constructivo Pero ayer él indigna a mí sí Ahora hay una figura política que se sienta en enfoque Y esto va a ser amenazas de naturaleza Es decir, no está para defender otros, porque otros tienen suficiente gente para defender Esto es decir, otros van a casa, porque no está haciendo trabajo Pero ahora voy a abrir el LEM de 2018 Hace un punto que me dice ¿Quién está amenazando en 2018 de la temática aquí? El señor Otmar Odibert Entonces hay un político, y es algo importante para recordar Aruba Hay un político con un otro político que no tiene solución Pero ahora hay una función, pero tampoco no tiene solución Rápido en el consejo del tema de la ley de la RBCI Que en 2018 el caballero tenía un reporte de la mesa Que indicó que el gobierno era invertido en la planta En el año 2005 se pregunta ¿Quién se sienta en la función en 2018? Es una persona aquí Entonces la persona aquí con la ley de 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 la ley No tiene toda la solución, pero no se sienta en la ley de 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 la ley Entonces hay que cambiarlo y de repente hay amor No, eso no es verdad El primer caso con la ley de la ley de la ley de la ley la elección y ahora que no es un político tradicional aquí es algo raro, y quiero esperar que el gobierno no se quede para este tipo de estrategia. En el final del día, quiero concluir con que la ley de naturaleza es un buen stop, es algo necesario para el país, pero lo que quiero más que el gobierno tiene una explicación sobre el manejo de la gente con esto, lo que quiero ejecutar y nos encuadra el Consejo de Rato en la vista también para que la ley opinara sobre la ley. Y me da espera también que el Parlamento hace su trabajo y tomar el tema aquí en serio. Nosotros vamos a tener un grupo muy grande de jóvenes que protesta fuertemente sobre el tema de naturaleza, para nuestro partido es un tema muy importante sobre la agenda, pero nosotros no tenemos una campaña populista, nosotros tenemos una campaña en serio sobre el tema de naturaleza y que nos propone también una solución realística. ¡Gracias!